Señor consejero, ¿qué actaciones realizó durante el episodio de nevadas de los primeros días de enero en la comunidad la Junta y cómo las valora? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento. Muchas gracias, señora presidenta. La Junta de Castilla no actuó en tres ámbitos. En el ámbito del 112 y del Centro Coordinador de Emergencias, en el ámbito de la activación del Plan de Protección Civil en Segovia y en Ávila, y en el ámbito de la conservación de las carreteras autonómicas. Por tanto, en esos tres ámbitos actuó, como le correspondía, en sus competencias, con unos objetivos alcanzados y, desde luego, con la protección de los ciudadanos que se vieron en dificultades. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Aceves Galindo. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, durante el fin de Semana de Reyes, la ciudadanía de todo el país observó un colapso por un episodio fuerte de nevadas, pero que fue un colapso muy fuerte en los gobiernos del Partido Popular, tanto de España como de aquí de Castilla y León. Y le digo claramente, no es su competencia, claro que no, no es su responsabilidad, pero los problemas de la P6 le pido que traslade al ministro de Fomento que, al final, en vez de pedir a los ciudadanos que pongan las cadenas, se las vamos a tener que poner a él. Y le digo, además de querer endosar la responsabilidad a la ciudadanía, obligarles a comprar un set anti-nevadas, la DGT, creo que con un vehículo a la vez, y explicar cómo se coordina desde un campo de fútbol o por tuit de este tipo de fenómenos, al más estilo Partido Popular, en el cual, si gobierna ustedes, la culpa es de otros, pero si gobierna el PSOE, la culpa es del Partido Socialista. Pues bien, le digo, mire, faltó planificación y reacción, sobre todo en el departamento del 112. Sabe, y lo ha dicho su propio comité de empresa, que tuvieron que avisar a la ciudadanía que venía a un gran episodio, pero no suplementaron siquiera el personal. ¿Resultado? Colapso y problemas. Lo segundo, las carreteras de Ávila y Segovia se vieron episodios en los cuales los quitaniores de la Junta no limpiaron accesos a municipios y la gente se quedó, desde luego, aislada. ¿Cuándo acabamos de una vez con esta absurda medida que no puede actuarse en otro tipo de vías? Lamentablemente, falló un ciudadano en la provincia de Segovia por no poder acceder al hospital debido a las carreteras, tanto provinciales, de carácter autonómico. Pero, mire, otro episodio absurdo que le voy a poner encima de la mesa. ¿Cuándo de una vez las Administraciones se van a poner a trabajar y cambiar los protocolos para que, ante una emergencia, como supuso la atención por parte de Protección Civil en la P6, se tenga que desplazar desde Valladolid el equipo tres horas y media de desplazamiento y no desde la Comunidad de Madrid, que la Cruz Roja tardó 40 minutos exactamente desde Madrid hasta la atención en la P6? ¿Cuándo vamos a cambiar? Por cierto, aproveche, desde luego, también creo que sería, por su parte, una buena medida de agradecer el esfuerzo del municipio y de su equipo de gobierno en la Espinar porque atendió y, además, salvó un problema mayor cuando, como usted bien sabe, actuó sin ser de su competencia en algunos sentidos. Y el culmen. Ningún responsable de la Junta de Castilla y León abrió la boca hasta el jueves día 11 de enero. Una clara estrategia, se la reconozco, pero una estrategia que servía para que no quisiera nadie aparecer como unos de las partes del problema. Desde luego, pasaron de puntillas y el resultado después. Pero no quiero acabar nada más que, como siempre, dándole algunas ideas, algunas aportaciones en positivo del Partido Socialista. Mire, creo que hay que modificar el plan cal, se lo proponemos. Hay que adaptarle a los episodios fuertes que tenemos, y esto es el cambio climático, se lo he dicho muchas veces, como bien sabe. Hay que adaptar los protocolos de actuación, convenio con las administraciones, que las quitanieves puedan desplazarse, al igual que otros medios, y usted lo sabe, por incendios, puedan desplazarse de unas provincias a otras cuando hay un episodio fuerte y no unas que se queden paradas sin trabajar con un colapso auténtico. Finalmente, una propuesta interesante también que le hago. Los camiones de incendios parados, los camiones de incendios de la Junta parados a los hangares, dótense de cuchillas quitanieves y de saleros para poder actuar. Y, desde luego, pongamos en marcha un plan de contingencia. Convertamos el colapso, señor consejero, los problemas en cambios y en avances. Eso es lo que nos demanda la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento. Muchas gracias, señora presidenta. Le reconozco la movilidad de dejar claro que los sucesos de la PSI no son responsabilidad de la Junta de Castellón. Bueno, evidentemente, todo aparece a apuntar y ahí están los expedientes sancionadores que la concesionaria de la autopista no tuvo la previsión suficiente o la gestión adecuada para cerrar la autopista cuando no tenía las condiciones de vialidad. La intervención de la Junta de Castellón, mire, fue con todos los medios. El 112 tuvo unos registros históricos de atención, 1.430 incidentes, hasta 800 en una hora, atendidos por un personal que se había doblado en previsión de esos incidentes. Le han informado usted mal. Un 112, repito, que coordinó esos 1.435 incidentes en un episodio extraordinario en el que la Junta de Castellón, el día 5, antes de que nadie se imaginase lo que iba a pasar a las 22 horas, ya hizo un anuncio, una alerta de Nevada, ya informó a la población a través de redes sociales, a través de la página web, consejos de autoprotección, consejos de cara a viajes y comportamientos o actuaciones que se desaconsejaban. Por lo tanto, información pública. Uno, uno, dos, que junto al Centro Coordinador de Emergencias y junto con la constitución del plan CAL, del plan de protección civil en Segovia y en Ávila, permitió la constitución de albergues, albergues en Vía Castín, albergues también en Adanero, albergues en San Rafael. Por supuesto que la alcaldesa del Espinar tuvo un comportamiento extraordinario, como le corresponde, que también es responsable de protección civil, no solo la Junta de Castilla y León, pero tuvo un comportamiento extraordinario en el Ayuntamiento del Espinar. Ahí se atendió a 355 personas, todas las que llegaron, y se previeron dos albergues más, otro en San Rafael, que no se utilizó, y otro en Nava, que no se utilizó. Por lo tanto, dimensionados para atender todo tipo de eventualidades. Y nuestros sistemas de conservación de carreteras autonómicas, fíjese, la autovía A601, Valladolid-Segovia, está a la altura de la P51, no tuvo ningún incidente de movilidad, estuvo permanentemente abierta por el funcionamiento correcto de los sistemas de conservación. Nuestra autopista, sí, no me diga que no, que no tuvo en ningún momento ninguna restricción de tráfico. Igual que la A231, igual que los 4.000 kilómetros de carreteras autonómicas donde se actuó. 4.000 kilómetros en los que se hicieron 34.000 pasadas, 34.000 kilómetros de actuación de nuestras 140 máquinas. Y, por tanto, no hubo ningún tipo de incidente. El día peor, el día 7 de enero, 333 incidentes de movilidad con solo 13 tramos cerrados, sin impedir el acceso a ninguna localidad. Por lo tanto, la conclusión y la valoración, agradecimiento profundo a todo el personal público y voluntario de Curroja y voluntarios de protección civil que intervieron, todos los cuales dieron información, ayuda y protección a todos los que lo solicitaron, que era la obligación de la Junta de Castilla y León.